El tema de la charla del título es la estructura productiva desequilibrada 40 años después. Los panelistas, a mi izquierda, Andrés Weyland, investigador del CONICET y del área de Economía y Tecnología del Flaxo, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de General San Martín, y Martín Scholl, investigador del CONICET, del Centro de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, docente de la UBA y de la Universidad de San Martín. La pregunta que tenemos es la siguiente. Hace 40 años o más, Marcelo Diamant describía el proceso de Start-Stop de la economía argentina, un proceso que a ciclos de crecimiento se desembocaba en ciclos en que el crecimiento se terminaba por la restricción externa, es decir, porque teníamos un hueco en la balanza comercial y eso producía una inflación al que llamaba inflación cambiaria. La pregunta que tenemos a nuestros panelistas es después de 11, 12 años de crecimiento a altas tasas y un crecimiento inclusivo que hemos crecido desarrollando un fuerte mercado interno, pero con el problema de que hoy sigue siendo verdad que las divisas las trae el campo y la industria para seguir creciendo es la que requiere divisas, si frente a ese proceso en el que no nos hemos asegurado el control estatal del mercado externo de granos, por ejemplo, nosotros podemos decir que estamos en ese tipo de ciclos o algo diferente está pasando. Creo que en este momento, después de la década ganada y en que nos aprontamos a otra década, o a lo que Jorge Cayana llama escribir el tomo 2 para la década que viene, en este momento nos tenemos que hacer este tipo de preguntas porque creo que es el momento de debatir para escribir precisamente ese tomo 2. Entonces, le dejo la palabra a Andrés. A Martín, bueno. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, y muy agradecidos con Andrés por la invitación. Lo que yo voy a presentar, y Andrés va a darle algún cierre, es un trabajo que acabamos de terminar sobre justamente la cuestión de la restricción externa en la Argentina, en el marco, como se señalaba, de una economía que, por razones que vamos a plantear nuestras hipótesis o nuestros planteos, no ha logrado romper con esta lógica de la estructura productiva desequilibrada. En otras palabras, las preocupaciones de Diamant siguen siendo preocupaciones actuales, agravadas por cuestiones que nosotros queremos problematizar. Y ahí una primera cuestión a tener en cuenta. Desde ciertos sectores se plantea que la restricción externa que tendría la Argentina, o en otras palabras la falta de divisas, para ponerlo con un nombre más sencillo, o sea, alguna coyuntura puntual donde en este momento no habría dólares por distintas razones, nosotros nos paramos en otro lugar, nosotros planteamos, y vamos a sostener, que el problema de restricción externa es un problema estructural, o sea, no tiene que ver con un problema de coyuntura, más allá de que en una coyuntura como de 2011 en adelante haya explotado como problema crítico la restricción externa. Sin hablar del tema de la deuda, que sin duda en una economía dependiente como la nuestra, y después de 25 años de neoliberalismo salvaje, juega un rol determinante en la explicación de la restricción externa, nosotros en este trabajo y en nuestra perspectiva vamos a identificar cuatro elementos que en estos últimos 10 años, en esta década que nosotros llamamos de post-convertibilidad, algunos llaman década ganada, otros llaman década post-menemista, bueno, el rótulo que querramos, pero vamos a hablar de la etapa del 2012 en adelante, o sea, de la etapa posterior a la convertibilidad. Y esos cuatro elementos estructurales son importantes precisamente por este segundo tomo que habría que escribir y que tiene que ver con discusiones que desde nuestro punto de vista lamentablemente en toda esta década no se dieron y que hoy nos ponen en un escenario donde la economía argentina y la sociedad argentina tienen que procesar un ajuste como el que estamos viviendo desde el punto de vista de la política económica de 2014 en lo que va de su derrotero. La primera cuestión estructural es el tema industrial y ahí hay un elemento muy importante que se mencionó y es central. La década de post-convertibilidad es una década donde no hubo políticas activas desde el punto de vista del desarrollo industrial de la Argentina y como resultado de eso se ha profundizado, a pesar de que ha crecido la industria, se ha profundizado la estructura productiva, productivo-industrial, que heredamos de los años del neoliberalismo y esta es una cuestión importante. Hasta el año 2007 el principal componente de la política industrial fue el sostenimiento de un tipo de cambio alto, lo que algunos llamaron el dólar alto y esto es claramente el gobierno de Néstor Kirchner. De 2007 en adelante y en fases sucesivas a medida que se iban agravando los problemas, la estrategia del gobierno o la táctica del gobierno fue ir aplicando algunos instrumentos puntuales pero siempre en el marco de una ausencia de una política industrial, las licencias no automáticas, los cupos de importación, el forzar a que ciertas empresas en acuerdos con el gobierno reinviertan parte de sus utilidades, o sea, ir corriendo detrás de la coyuntura como lógica de la política o de los instrumentos hacia la industria. Y esto desemboca, para empezar a tener números en la cabeza, en el año 2012, solamente el año 2012, la industria argentina tuvo un déficit comercial de 5.000 millones de dólares. Empecemos a tener algún registro de estos números porque es importante. Y ahí se habla mucho en la caracterización de la década de la sustitución de importaciones y uno escucha permanentemente en la boca de ciertos sectores cercanos al gobierno, puntualmente de sectores más próximos al Ministerio de Industria, esta idea de la sustitución de importaciones. Y en realidad, por lo menos desde nuestro punto de vista y para una discusión, no solo no hubo sustitución de importaciones, o en otras palabras, esa sustitución de importaciones fue muy acotada desde el punto de vista cuantitativo, el déficit industrial de 5.000 millones en un solo año es ejemplificador de eso, sino que también desde el punto de vista cualitativo, en la medida en que de algunos trabajos que nosotros pudimos hacer para sectores como el automotriz, como bienes de capital, como el propio régimen de la llamada industria electrónica en Tierra del Fuego, mucha de esa sustitución que no se da, por el contrario, opera un proceso de sustitución inversa. O sea, la sustitución virtuosa sería producción nacional que sustituye cosas que vienen de afuera. Lo que ha ocurrido en esta última década, producto de algunas acciones y omisiones estatales importantes, es cosas que vienen de afuera que sustituyen producción nacional existente. Para dar un solo ejemplo, alrededor del 20% aproximadamente del déficit comercial que la Argentina tiene en bienes de capital, estamos hablando de cerca de 8.000 millones de dólares, el 20% sería aproximadamente 1.500 millones de dólares, es este proceso de sustitución inversa. Estos productos, fundamentalmente viniendo de China, que se ha convertido en un gran exportador, en este caso de bienes de capital, que sustituyen producción nacional, que no solo existe sino que a la vez se exporta, o sea que es competitivo. Bueno, ahí hay un tema, por lo menos desde nuestra caracterización estructural, o sea, una cuestión que no se resuelve con una devaluación solamente, que tiene que ver con la ausencia de políticas industriales. El segundo elemento, también en aras de aportar elementos para discutir el contenido de este segundo tomo, me parece muy interesante esa idea, tiene que ver con la profundización del proceso de extranjerización. Ustedes saben que la década de los 90 fue una década donde el poder económico argentino, por ponerle algún nombre, pasó en gran parte a manos de capitales extranjeros, un proceso que en la última década no solo no se revirtió, sino que se va a profundizar. Solo para que ustedes tengan alguna referencia, de las 200 empresas más grandes de la Argentina, Argentina en los 2000 sufrió un proceso de concentración importante, así como en los 90 había sufrido un proceso de concentración importante, por eso es importante indagar qué pasó adentro del poder económico. De las 200 empresas, el 55% está en manos de capitales extranjeros, y el 65% de lo que se llama la cúpula industrial, o sea, del poder económico de un sector como la industria, que está llamado por distintos sectores a convertirse, o que sería auspicioso que se convierta en la locomotora de crecimiento. La pregunta ahí, hay dos cuestiones, por los efectos y por las causas. En las causas hay varios elementos a tener en cuenta, pero fundamentalmente nosotros en esta discusión nos focalizaremos en dos. La Argentina hereda de los 90 dos instrumentos normativos críticos que no se han corregido en la última década. El primero es la ley de inversiones extranjeras de la dictadura, que el menemismo en los 90 va a ampliar, liberalizando las prebendas al capital extranjero. Y el segundo, que desde nuestro punto de vista es mucho más gravoso para los intereses nacionales, la Argentina en los 90, apogeo del neoliberalismo, firmó 60, más o menos 58, para ser más precisos, tratados bilaterales de inversión, que deberían haberse denunciado y hoy siguen vigentes 55. Y ahí hay una cuestión bien crítica a la hora de pensar políticas alternativas en una economía donde, insisto con esto, 6 de cada 10 pesos que factura el poder económico se lo quedan empresas extranjeras. Y esto tiene, desde el punto de vista de la problemática de la restricción externa, pero también desde el punto de vista de la estructura productiva desequilibrada, algunos efectos que no se deberían, por lo menos para nosotros, desconocer. El primer elemento, solo en un año, que es el año 2011, antes del CEPO, el capital extranjero radicado en la Argentina tuvo utilidades por 10.000 millones de dólares, remite al exterior, antes del CEPO, 65%. O sea, hay ahí un componente estructural que demanda divisas y que consume divisas a una economía a la cual le cuesta mucho generarla, salvo en los sectores ligados a la actividad agropecuaria y algún sector productivo alternativo, como pueden ser ciertos commodities industriales o lo que es el enclave minero. Entonces, ahí hay una cuestión importante. La lógica del capital extranjero, como la lógica del capital nacional más concentrado, es una lógica de sostener su rentabilidad y su posicionamiento de mercado con una figura que nosotros llamamos de reticencia inversora, o en otras palabras, ganan muchísima plata e invierten muy poco o prácticamente nada en función de esos niveles de rentabilidad en la medida en que pueden sostener ese posicionamiento con la fijación oligopólica de precios. Y hay otro dato que me parece importante. En los 2000, las dos terceras partes del aumento de precios industriales, o sea, no estamos metiendo acá adentro a las grandes cadenas de supermercados, las dos terceras partes del aumento de precios fue generado en ámbitos oligopólicos. O sea, hay una estrechísima relación en la Argentina entre procesos de concentración y procesos de fijación de precios que obviamente castigan a los sectores trabajadores y particularmente a los de menor poder adquisitivo. Y el segundo elemento en esta lógica de gano mucho, invierto poco y me sobra plata, por lo tanto la remito afuera, y donde se ve que es un componente estructural, el año pasado y en lo que va de este año, pero sobre todo el año pasado, el gobierno relaja un poquito las restricciones al CEPO y aumenta la remisión de utilidad. Esto no es ilegal, sino que tiene que ver con las prebendas al capital extranjero asociados a los tratados bilaterales y en este caso puntual a la vigencia de la ley de inversiones. Y vinculado a la estructura productiva desequilibrada me parece importante agregar un componente cualitativo a tener en cuenta, que es que el capital extranjero invierte poco, como el capital nacional más concentrado, pero cuando invierte lo hace con un componente importado elevadísimo. Y en muchos casos asociado, pensemos en lo que es la industria automotriz, en toda la incorporación de maquinaria de distintos sectores, ni hablar lo que es el enclave electrónico en Tierra del Fuego, ahí opera muchas veces esta idea o este concepto de la sustitución inversa, que mete presión también sobre el déficit comercial del sector industrial. El tercer elemento estructural también en nuestra caracterización de la restricción externa y en última instancia en nuestra caracterización de por qué después de 40 años sigue vigente una estructura productiva desequilibrada, es la fuga de capitales. Algunos datos también para que ustedes tengan en cuenta, en el año 2008 y 2009, en el marco del conflicto con el campo, con las patronales del sector agropecuario, más específicamente, se fueron del país alrededor de 30.000 millones de dólares y solamente en 2011 se fueron alrededor de 25.000 millones de dólares. Y acá hay un componente de continuidad muy marcado con la etapa neoliberal, ustedes saben que en esa época hubo muchísima fuga de capitales, que parece ser un problema endémico de la Argentina, pero asociado a una diferencia sustancial. Si en esa época lo que se fugó fue el resultado de la bicicleta financiera y ahí explota, y eso lo estamos sufriendo en carne propia en estos días, explota la cuestión de la deuda externa, la contracara de la fuga de capitales. En los 2000 la fuga responde a procesos distintos, en la posconvertibilidad está más asociado a esta lógica de reticencia inversora, fijación oligopólica de precios y por lo tanto un cúmulo de beneficios extraordinarios para el poder económico extranjero y nacional que se dolariza y mete presión sobre la balanza de pagos. Quiero marcar esto porque es importante, hay una continuidad que esconde una ruptura que no es menor, que está aludiendo a la naturaleza económica y socialmente distinta del patrón de acumulación. Si en aquellos años de neoliberalismo el crecimiento se asociaba a la especulación financiera, a la deuda y a la fuga, en los 2000 responde a otros factores, pero la fuga como elemento distintivo del comportamiento del poder económico no solo no se corrige, sino que se profundiza. Y el cuarto elemento de la estructural, insisto con esto estructural porque por lo menos en nuestra caracterización es lo que queremos marcar, de la restricción externa es la crisis energética. Para que ustedes tengan algunos datos también para seguir sumando y después hacer algún número más agregado, solamente en el año 2013, un año en el cual el PBI creció muy poquito y el PBI industrial prácticamente no creció, o sea, en un año que uno podría llamar por lo menos de estancamiento, la Argentina importó combustibles por 11.000 millones de dólares y tuvo un déficit energético, un déficit comercial energético agregado de 6.000 millones de dólares. La pregunta que uno se hace es ¿qué pasó ahí? Y bueno, ahí pasaron varias cosas, insisto, en nuestra caracterización hay dos elementos que para nosotros son importantes. Primero, a pesar de que hubo ciertos cambios en la forma en la cual el Estado interviene en el proceso energético en nuestro país, lo que no se logra corregir, podemos discutirlo después, es una lógica característica del oligopolio petrolero argentino en los 90 que fue la famosa lógica de sobreproducción y subexploración, esto creo que es bastante conocido por todos, y el segundo elemento, en parte como respuesta a la crisis, pero en parte agravando los problemas estructurales, la consolidación de una matriz energética muy dependiente de los hidrocarburos. Esta idea de resolver la crisis generando nuevas centrales térmicas profundiza de alguna manera el problema estructural en la medida en que no se corrige esta lógica de subexploración y sobreproducción, y por lo menos desde mi punto de vista, es en este marco que hay que leer la política de estatización de YPF, que sin duda es un cambio estructural relevante, pero opera en una economía con una crisis energética importante que no debería soslayarse a la hora de pensar algunas alternativas. Entonces, para ir cerrando, es en este marco estructural que la economía argentina entra o se declara, o algunos economistas dicen, que a partir del 2011 aparece la restricción externa. En realidad lo que estamos tratando de plantear con este planteo es que la restricción externa no desapareció nunca. En todo caso, se quedó oculta detrás de ciertos fenómenos, pero el elemento estructural estaba detrás. Entre el 2011 y hoy se fueron, entre el 2011 y el 2013, mejor dicho, Argentina tuvo una caída de aproximadamente 20.000 millones de dólares en las reservas internacionales, y este es un elemento muy importante y muy sintomático de esto que hablamos de la restricción externa. Y en ese marco, el diagnóstico del gobierno, insisto, desde nuestro punto de vista, es que acá hay un problema de liquidez. En ningún momento se discutió, y esto es importante, estos elementos estructurales que nosotros mantenemos, y podrían plantearse muchos otros, y es en ese marco que en el 2014, los primeros días de 2014, la Argentina, la política económica de la Argentina, avanza sobre lo que nosotros caracterizamos como una política de ajuste típica de una economía productiva desequilibrada, que es una devaluación, una reducción del gasto público, y una política monetaria que en la medida que aumenta mucho la tasa de interés, lo que trata es de hacer una política de restricción monetaria al estilo tradicional de lo que fue, por ejemplo, la economía que estudió Diamant, o por ejemplo, la economía que estudió Oscar Brown, y que tantas enseñanzas nos dejaron. ¿Cuáles son las apuestas detrás de esta política de ajuste, o por lo menos en nuestra visión es una política de ajuste? Hay varias apuestas. La primera es que la caída de salario asociado a la devaluación, en la Argentina siempre una devaluación incorpora un componente inflacionario importante que desemboca en una caída de salario, y cuál es la apuesta que esa caída de salario genera una caída en el nivel de actividad que permita restablecer el equilibrio comercial dañado por estos elementos que hemos venido planteando, sobre todo desde el punto de vista del déficit comercial del sector industrial. La segunda apuesta es en este triángulo complicadísimo, y ahí la sintonía fina es interesante de pensar y es bien preocupante, en este triángulo entre tasa de interés, tipo de cambio y tasa de inflación, la apuesta está asociada a, por un lado, transferir ingresos al sector exportador, por lo tanto, el tipo de cambio debería crecer por arriba de lo que crece en los precios, pero en segundo lugar, también la política monetaria asociada a que la tasa de interés supere al ritmo de crecimiento de los precios para la lógica de que los pesos quedando vuelta en lugar de ir a comprar dólares, se vuelquen a lo que es el sector financiero o el sector bancario, por lo tanto, un aumento en la tasa de interés real, no solamente nominal, incorpora un elemento que presiona sobre la cuestión del nivel de actividad, pero que en la medida en que es exitoso ese ajuste permite restablecer el crecimiento económico a partir de una holgura externa asociada a un nivel salarial bastante más bajo que en la etapa anterior. El tercer elemento que este lío que hay hoy con los buitres vino a poner por lo menos en un rojo de alerta importante es lo que uno veía o por lo menos nosotros veíamos en la estrategia del equipo económico estaba asociado una manera de resolver la restricción externa se asociaba a volver a de alguna manera insertarnos en los mercados financieros internacionales y ahí están los arreglos con el Club de París, el pago por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, el arreglo con las empresas que todavía estaban litigando contra la Argentina en el marco del CIADI esto es herencia de los tratados bilaterales que mencionamos antes y esto esta estrategia parece encontrar un freno o por lo menos una señal de alerta importante en esta cuestión que se abrió en estos últimos días con la cuestión de los fondos buitres pero insisto está claro cuál es la apuesta de los fondos buitres está claro cuál es la apuesta de los jueces que representan a los fondos buitres pero habría también que discutir o por lo menos problematizar por qué la Argentina se pensó o en la Argentina se pensó en este último tiempo la necesidad de volver a endeudarse y eso se asocia insisto en nuestra caracterización a este problema de restricción externa asociado a estos elementos estructurales que nosotros planteamos no es volver a endeudarse para generar una bicicleta financiera al estilo del neoliberalismo pero sí está indicando que hay un problema muy serio que no se resuelve solamente con volver a endeudarse o sea con una cuestión de coyuntura solamente sino que habría que atender también estos elementos estructurales que estamos charlando y el último elemento de esta estrategia del gobierno a partir del 2014 o de esta táctica el gobierno cuando la restricción externa de alguna manera se hace insostenible para lo que es esto de haber perdido 20.000 millones de dólares de reservas en el trienio 2011-2012-2013 es el acuerdo con China y acá me gustaría decir algunas cuestiones por un lado ese acuerdo fundamentalmente se asocia a todo lo que tiene que ver con financiamiento de obras de infraestructura y básicamente en un doble eje que son las represas estas famosas hidroeléctricas en Santa Cruz y también el desarrollo o la potenciación de la red ferroviaria básicamente para llevar materias primas al puerto para mandar a China en un esquema que nos debería invitar a reflexionar sobre el tipo de intercambio que implica estos acuerdos con China y si nos permiten pensar o no en esta posibilidad de resolver con este tipo de acuerdos la cuestión de la estructura productiva desequilibrada desde mi punto de vista no y doy un solo ejemplo que me parece lo suficientemente contundente como para no ahondar en más ejemplos en ese sector de bienes de capital que en una economía que apuntara a empezar a desandar la estructura productiva desequilibrada debería ser un eje estratégico central de cualquier política industrial dijimos hay un déficit comercial muy fuerte en muchos casos asociados a procesos de sustitución inversa o sea bienes de capital que elabora la Argentina y que son sustituidos por bienes de capital que vienen de otros países China en el año 2003 representaba el 3% de las importaciones de bienes de capital primero estaba Brasil segundo estaba Estados Unidos y China estaba era podíamos decir el último o uno de los últimos colegones del TAR hoy 2013 China explica el 20% y es el principal país del cual Argentina se nutre vía importaciones de bienes de capital insisto en muchos casos sustituyendo producción nacional de bienes de capital y desplazó a Brasil y a Estados Unidos o sea hay un cambio muy importante y esto es central por lo menos desde mi punto de vista para pensar estas preguntas de la estructura productiva desequilibrada China no es solamente textiles con mano de obra esclava sino que también está asociado y eso debería incorporarse en estas discusiones sobre los acuerdos comerciales y los acuerdos tecnológicos y productivos con China China también es ese 20% que hoy logró desplazar a los dos países que históricamente por lo menos en los últimos 15 años habían sido el núcleo duro desde donde traíamos bienes de capital que es Estados Unidos y Brasil me parece un elemento a tener en cuenta y para cerrar me gustaría hacer una una breve consideración más política de esta cuestión de la estructura productiva desequilibrada hoy la restricción externa hoy y esta política de ajuste que se está dando insisto en nuestra caracterización a partir del año 2014 o sea en lo que va de este año primero la apuesta en esto que veníamos charlando la apuesta está asociada a que el ajuste genere este restablecimiento del equilibrio externo y esta sentar las bases para una nueva fase de crecimiento a partir de un nivel salarial más bajo pero incorpora una transferencia de ingresos o que se busca o se procura una transferencia de ingresos importante hacia el núcleo exportador tradicional de la Argentina o sea básicamente al sector terrateniente algunos procesadores de commodities industriales y el sector minero y en la medida en que se apuesta que la tasa de interés crezca por arriba de lo que crecen los precios ahí hay implícita o explícita si sale bien una transferencia de ingresos al sector financiero por lo tanto y ahí es una cuestión donde quería hacer esta primera observación más política o más sociológica a partir de 2014 en el marco de la restricción externa en esta economía de estructura productiva desequilibrada como tiene la Argentina habría cambiado y esto es una hipótesis que habrá que ver cómo sigue la dinámica económica y social en la Argentina en los años que vienen en los meses que vienen habría cambiado el carácter del gobierno desde el punto de vista de las transferencias de ingresos que habilita la política económica más allá de los discursos políticos que caracterizan en una determinada etapa ese es un elemento que por lo menos nosotros tratamos de plantear y eso se vincula con una segunda cuestión que era un dilema que enfrentaba las políticas de ajuste en los años en que Diamant tan lúcidamente pensó la economía argentina y que sigue vigente hoy en una etapa donde tenemos un gobierno un gobierno progresista un gobierno que hace bandera en lo nacional y popular que es lo siguiente si el ajuste sale bien o sea si cae el nivel de salario un nivel determinado que permite restablecer el crecimiento con cierto equilibrio en el sector externo y esto asociado a esta doble transferencia de ingresos a los exportadores y al sector financiero el gobierno tiene el dilema o el problema político que avanza en contra de su base social o sea ahí hay una cuestión que atender en la medida en que la variable de ajuste de ese ajuste o la variable de ajuste de esa búsqueda a partir de la política económica atenta contra la base social que son los sectores trabajadores o más en general los sectores populares y la pregunta es si el ajuste sale mal si el ajuste sale mal y cómo se ve que el ajuste sale mal o cómo se vería que un ajuste sale mal en ese triángulo tasa de interés tasa de inflación ni tipo de cambio que avancemos a un escenario de escalada que puede terminar vaya uno a saber dónde con un costo social y político muy fuerte entonces ahí es donde nosotros planteamos o pensamos en este trabajo que hicimos con Andrés esta idea de la pregunta atrapado sin salida en el sentido de no se puede pensar que este desenlace hubiera sido distinto o haber generado las cosas para no terminar en este escenario esa es una discusión que en última instancia será una discusión académica porque ahora estamos en otro baile digámoslo de esa manera y en este otro baile donde estamos en esta idea de los dilemas típicos de la estructura productiva desequilibrada de economías como ha tenido la Argentina con esta restricción externa tan importante si hay opciones porque si no es un escenario complicado desde nuestro punto de vista ahí hay dos reflexiones que hay que hacer y es un poco lo que quería plantear para que haga su exposición Andrés hay que pensar discutir y problematizar el perfil industrial y la política industrial algo que en la Argentina de la última década lamentablemente se hizo muy poco y la segunda cuestión que me parece importante de plantear para la reflexión tiene que ver con las características y los proyectos de los actores que tenemos si el modelo tiene que ser de una industrialización liderada por el capital extranjero si el modelo tiene que ser liderado por una supuesta burguesía nacional habrá que caracterizar de qué hablamos cuando hablamos de burguesía nacional si el modelo tiene que ser conducido por la pequeña y mediana empresa si el modelo tiene que ser conducido por los trabajadores si el modelo tiene que ser conducido por el Estado o sea la pregunta por el sujeto histórico por decirlo de alguna manera o por el sujeto social de empezar a pensar alternativas es importante y eso es un poco lo que va a tratar de plantear Andrés ahora Gracias Gracias